Música Ministerio Sevenecer Honduras Se complace en presentar el poderoso mensaje de la palabra de Dios En una transmisión en vivo desde el Auditorium de la Iglesia de Cristo de Venecer San Pedro Sula Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce Música Música Vamos a tomar unos minutos en estos viernes hermano que tenemos Para poder hablar un poquitito de la familia Usted recordará que si ha estado conmigo toda esta semana Hace una semana que he seguido como que encontré una beta Ahí he seguido hermano extrayendo todo Todo lo que he podido ver que hay ahí para podérselo trasladar a usted El domingo por la mañana, este recién domingo pasado Hablamos de como Dios, se sabe, convertía las maldiciones en bendiciones Cuando hablamos hermano de las bendiciones Vimos como Dios interponía una palabra Como que fuera un, hermano, un juramento Y como aquel juramento Hermano, era una palabra fuerte Una palabra en la que Dios, usted recordará que se ataba Vimos como Jacob encontraba bendiciones, usted recordará Y es que lo que nos llamó la atención Que este Jacob al ser afectado por la palabra de Dios Él llegó a un lugar Que era el pozo del juramento Eso estuvimos hablando este martes recién pasado Y ahí pudimos ver que eran juramentos que Dios, hermano, hacía Y los juramentos que Dios hacía Él los hacía para que hubiera seguridad Él se ataba a algo, hermano, con nosotros Vimos que habían, hermano, siete juramentos Y por lo menos pudimos juntos este martes recién pasado Ver como en esos juramentos Dios se ataba Y él decía, usted recordará que nos trajo mucha bendición desde el domingo Encontrar en, ahí en Jeremías Se recuerda que vimos que, ahí decía que Dios juraba Te juro que serás feliz el resto de tu vida No sé si usted fue bendecido Yo me fui, hermano, toda la semana He estado con eso en mi corazón Vimos como Dios multiplicaba El, el Dios del cielo dice que hacía juramentos Donde él decía, te juro que te voy a multiplicar Vimos como el Señor proféticamente Le enseña a David y le dice Te juro que eres un sacerdote Para siempre del orden de Melquisedec Usted recordará que Dios dijo Juro que haré guerra De generación Tras generación Contra Amalek Y terminamos diciendo que Dios juraba Que toda rodilla se iba a doblar delante de él El tiempo se nos acabó ese martes Y vimos cinco de los siete juramentos Y yo quiero tomar esta, esta noche Porque vi que nos quedan dos juramentos De los siete del pozo del juramento Pero me llamó la atención Que esos dos juramentos Hermano, aunque los otros también tienen que verse así De alguna manera Pero son dos juramentos Que están íntimamente ligados A una vida familiar Diga conmigo, familia Porque quiero llevarlo al Salmo 86 Venga conmigo por favor Salmo 89 En el Salmo 89 Hoy, si Dios me permite Vamos a ver dos juramentos Que tienen que ver con la familia Y este es un juramento Hermano, generacional Mire como Dios Se amarra Expresando Una sentencia Que va Hermano A vivirse por generaciones Y fíjense que la Biblia menciona Cuando lo tenga Dice Amén Salmo 89 Fíjense que dice en el verso 34 No quebrantaré mi pacto Dice Dios Ni cambiaré la palabra de mis labios Mire que interesante Una vez He jurado Dice Dios Por mi santidad No mentiré a David Dice el Salmo 89 36 Su descendencia Será para siempre Y su trono Será como el sol Delante de mí Usted sigue leyendo Y dice que será Como la luna Y empieza Hermano A hablar de las generaciones Y entonces Dios Le jura A David Y note conmigo Que es un juramento Quiero hablarle Si le pudiera poner nombre A este mensaje Le pondría Juramentos Divinos Para la familia Y es que Fíjense que A uno pues Obviamente cuando veo Que Dios lo jura Y hemos visto Tanta Tanta dulzura En lo que Dios Ha hecho Que yo estaba Hermano Extasiado Viendo como Dios Se preocupa Por todo lo que es La familia Y le dice Una vez he jurado Por mi santidad Y no le voy a mentir A David Y le dice Que su descendencia Será para siempre Y que le empieza A dar bendiciones Hermano De su generación Y entonces Yo quiero Ver aquí Un par de cosas Que me amaron La atención Porque Fíjense que David Hermano La vida de David Agradó tanto a Dios Que entonces Lo que hizo Dios Es que le dijo Sabes que He jurado Que tu descendencia Que cuando vengan Tus hijos Y los hijos De tus hijos Mire esto Que interesante Yo me voy a acordar De como Fue el trato Que yo tuve contigo Entonces esta primera parte Yo voy a tratar Padres e hijos Pero esta primera parte Es para los que Somos padres Que todo lo que usted haga Hermano Lo que hagamos A favor del reino Recuerda que la Biblia dice Ni un vaso de agua Se que hacen recompensa Pero cuando David Como padre Le sirve al Señor La Biblia dice que David le sirvió al Señor En toda su generación El descubrió Hermano Para lo que vino Y empieza a servir a Dios De una manera Hermano Tremenda Que el hombre Logra Gobernar Durante 40 años En Israel Finalmente Le llega su tiempo Termina Su historia Y estando en vida Que interesante eso Estando en vida Pone a Salomón Hermano En lugar de él En el trono Que interesante Que como padre Mire como aprende uno No hay necesidad De morirse Para poder heredar Fíjese que cosa Porque uno tendría Que ver Verá claro Un testamento Si entra Hermano En 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 vigencia Cuando el testador Muere Pero yo veo Aquí algo Que hace David David dice Mira Voy puedo dejar Por escrito Muchas cosas Pero ahorita Ya vivo Yo voy a declarar Que tú vas a estar En el trono Y como que Salomón Dijera bueno Cuando te mueras No, no, no Si yo Yo ya cumplí Con mi comisión Es como que David Dijera Como mire Que interesante Como que dijera Como Pablo Yo ya terminé Mi carrera Con gozo Hermano Creo que si algo Nos tuviéramos Que preocupar Nosotros es Poder decir Señor gracias Ya terminé Mi carrera Con gozo Algún día Que tenga Hambre la escritura Hay que estudiar Quienes terminaron Su carrera Con gozo Y hermano No crea que muchos Pero David Hermano Se va Y sienta A Salomón En el trono Y entonces Fíjense que Salomón Se da cuenta Y mire la Mire la actitud Para mi es importante Este par de palabritas Que usted debe De entender conmigo hoy Porque Salomón Se da cuenta Que lo que su padre Había hecho Hablar de David Las hazañas de David Como venció Al gigante Como venció Hermano A los filisteos Como agarró el arca Como se comió los panes Como danzaba Delante de Dios La vida de David Era una vida Hermano Tan tremenda Que cuando Le pusieron en el trono Mire la actitud Que tuvo Y le dijo Señor Esto es muy grande Para mi Yo no se Ni agarrar una espada Yo Yo Señor Cuanto me falta Yo no soy Digno De recibir esto Y fíjese que Usted recordará Que Dios Le dio un sueño A Salomón Y le dijo Sabes que Salomón Dime que es lo que quieres Y Salomón En medio del sueño O de la visión Le dice Señor Mira Este pueblo Es muy grande Yo no se manejarlo Así que te ruego Algo Que me de sabiduría Y a Dios Le agradó tanto Esa actitud Diga conmigo Actitud Con más fuerza Actitud Dice que Dios Le agradó tanto Que le dijo Sabes que Nunca pensé Que me fuera Déjeme Déjeme echarle salsa A los tacos Nunca pensé Que me pudieras Contestar eso Por cuanto no me pediste Largura de días Ni en la cabeza De tus enemigos No me pediste riquezas Si no me pediste Sabiduría Te daré sabiduría Y aparte de eso Te voy a enriquecer Como a ningún rey Lo he enriquecido Usted sabe que en el tiempo Hermano de Salomón La plata estaba tirada Y ni la recogían Hermano del suelo Dice la Biblia Que Salomón Hermano La actitud Hizo Ahora estoy hablando Con los hijos La actitud hizo Hermano Que se ganara El corazón de Dios Mire David no fue más rico Hermano Que Salomón David dejó algo Y miren El juramento Generacional De Dios Y entonces Aquí hay algo Que nosotros Tenemos que ver Hermano Porque La Biblia dice Y nos da a entender A nosotros Que Dios le interesa más Ponga cuidado en esto Que Dios le interesa más Tu actitud Que tu aptitud Ojalá que me dé a entender Aptitud Son las cualidades Inherentes Que usted tiene Este hermano Si es apto Para usted Mira cantar Alguien Este es apto Para la alabanza Usted mira Hermano Alguna persona Buena Le pasan una pelota Y usted lo mira Hacer un pase Este es apto Para jugar fútbol Esas son aptitudes Que tiene Pero Dios Mire que lindo esto Yo no sé Si es para usted Bendición o no Pero Dios No mira Nuestra capacidad Hermanos Nuestras capacidades Dios no No se preocupa En tanto ver Nuestras aptitudes Pero Dios Si mira Nuestras actitudes Nuestra forma De pensar Nuestra forma De ser Y entonces Fíjense que Empecé a buscar Y vi aquí Hermano A Salomón Y entonces Salomón Hermano Mire que interesante Su actitud Porque Cuando el vio Eso Hermano Como lo que Él iba a enfrentar Entonces le dijo Señor yo no soy capaz Tú me has llamado Te pido que me socorras Y Dios Hermano Le dio tanto Usted sabe que Que cuando se habla En la Biblia Hermano De Salmos Y de Y de esas cosas Uno piensa en David Pero estaba leyendo Yo en mi Biblia En Primera de Reyes Cuatro treinta y dos Que este hombre Dice También Salomón Pronunció Tres mil Proverbios Mire como Dios Le dio esa Biblia Y dice En algunas versiones Dice Cantares En otras dice Salmos Fueron Mil Cinco Y yo cuando miro Digo bueno David hizo Si usted quiere Hasta ponemos ahí De más Ciento cincuenta Salmos Pero note Como la actitud Hermano Su forma de pensar Su forma de ser Puede Hermano Llegar a tocar El corazón de Dios Fíjese que Dios había hecho El juramento A tu hijo Le va a ir bien Y cuando Dios Vio dijo Que fácil Trabajar con este Que lindo Que tengan Actitud Mire y Pablo Sabe que dice Pablo Le dice Mira Timoteo Te voy a dar un consejo Un apóstol Dándole consejo A un pastor No te preocupes Cuando vayas A poner a la gente Por sus aptitudes Preocúpate Por sus aptitudes Se lo voy a decir Como dice la Biblia Dice Escoge hombres Fieles Actitud Que sean Aptos Actitud Hermano Perdón Me voy a entender Escoge hombres Fieles Primero lo que Dios Busca es fidelidad Y luego dice Que sean aptos Para enseñar Porque no le dijo Dios Escoge hombres aptos No dice Dios Que el va a escoger Aquel que tenga Una buena actitud Hermano Mire como va subiendo Esto Déjeme que le ponga Un poquito Algo que leí Hace algún tiempo Y yo no sé Si aquí en el país Lo están haciendo ya Pero hay una cadena Hermano Así de De ese tipo De supermercados Grande Creo que se llama Walmart ellos Y entonces ellos Cuando ya están Reclutando su personal Hermano Mire yo no sé Como lo vieron ellos así Pero ellos ya no Ven las aptitudes De que se graduó Hasta donde llegó Pero lo que determina Que los contraten Es su actitud Se imagina Que llega alguien Y presenta ahí Hermano Su 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 currículum ¿Verdad? Y entonces llega Y le presenta Señor De recursos humanos Este es mi currículum Y empiezan a verlo ¿Verdad? Esto es Y empiezan Oh es ingeniero Oh tiene un posgrado Sabe hablar español Sabe hablar inglés Está aprendiendo A hablar mandarín Dios mío Sabe mecánica Sabe herrería Levanta pesta Le gusta el box Y entonces mire De cuando pueda trabajar Mire mire Si quieren conmigo Si quieren tener esta joya Déjenme que pase En la fiesta navideña Saben que me trae Santa Claus Déjenme pasar Después de la fiesta de reyes Que se me haya pasado la goma Entonces voy a poder estar ahí Si quieren a esta joya Entonces dirá Dirá El que está ahí Que tremenda actitud Tienes Pero que mala actitud La que el posee Y después hermano Llega uno ahí Llega un cristiano Y le pone ahí sus Le pone ahí Su Ridículum Y entonces le dice Mire Todavía no he terminado La universidad No pero lo voy a terminar Dios mío Se casó muy temprano Ah es que yo soy apasionado Fíjese que no sé Si califica Le quiero decir algo Perdóneme Dios me mandó aquí Y yo aquí voy a hacer Mi mejor esfuerzo Mire es más Me puede contratar Desde hoy Y hoy no sé Hoy no me lo pague Pruébeme Pruébeme nada más Dios me mandó Para trabajar en este lugar Pero mire Los años que tiene Está fuera el intervalo Pero no importa Dígale pruébeme Entonces la gente va a decir El que está ahí Bueno Le faltan un poco de actitudes Pero la actitud que tiene Es una actitud Que vale la pena Entonces sabe que Mira Dios hermano Miren jóvenes Digamos amén Los jóvenes Digan amén Mira hasta me colé Ya voy llegando a 50 Hay que decir Lo que Dios sabe que ve Es su actitud Dios no mira tanto hermano Que tanto sabe Mira señor Mi tono de voz Te voy a servir para predicar Dios no mira eso Dios lo que ve Es la actitud Y cuando ve la actitud Hermano De Salomón Entonces hermano Dios lo bendice Y Dios le dice Sabes que Tu no me pediste dinero Tu no vienes a la iglesia A pedirme Aquí a ver Como vas a prosperar No me pediste Victoria ni venganza Sobre tus enemigos Me has pedido sabiduría Esa actitud Fue la que a mi me gustó Dice Dios Pero sabes Por esa actitud Que tienes Te voy a dar Aparte de sabiduría Te voy a riqueza Te voy a dar Sabes que más Te voy a dar Un pensamiento tan grande Como que ni los orientales tienen Sabes que Vas a lograr tener Un templo inmenso Sabes que tu se vas a poder construir Sabes que la plata va a estar tirada Hermano Le empiezan a decir Tantas cosas Hermano A Salomón Porque tuvo una buena actitud Que interesante Entonces hermano Que Que la actitud Puede hacer Que el juramento Que Dios Hermano Ha desarrollado Pueda Pueda seguir Hermano Sin detenerse Porque yo me imagino Hermano Como dirá Dios Verdad Ay como a mi A tu padre Pero Pero Dios mío Este si que es un El padre era un santo Este es un hijo del diablo Pero cuando vio Hermano A Salomón Salomón Se ganó a Dios Por su actitud Hermano Por la Y mire Como dice la Biblia Que la Biblia dice Hay en vosotros La misma actitud Que hubo en Cristo Jesús Ah entonces El Salomón El Señor Mire actitud Es forma de pensar Es forma De ver hermano Las cosas Y entonces Bueno déjeme que avance Un poquitito Porque cuando yo estaba viendo Este Este Juramento generacional Quiero Rescatar algo Que estuvimos viendo Venga conmigo a Génesis 22 Usted recordará Que ahí Hubo un juramento Pero quiero verlo Desde el ángulo Hermano Que Que es De un juramento Generacional Y es que Usted sabe Que hablamos mucho De receptores Hablamos mucho De ancestros Hablamos mucho De responsabilidad Ancestral Y de pronto Pude ver algo Que tal vez Hermano Ya lo habíamos visto Pero para mi Puede ser Que sea algo nuevo Mire Génesis 22 6 Cuando lo tenga Dice Amén Está facilito El primer libro De la escritura Dice Tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo Y tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y los dos Iban juntos Le dijo Ven para acá Isaac Y le puso Encima la leña Tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y los dos Iban juntos Usted recordará Usted recordará Que vimos El Señor Lo mostraba En medio Del culto Hermano Que entonces Abraham También tenía Un sacerdocio Y que su sacerdocio Era como el de Melquisedec Porque en ese tiempo No había Ni siquiera nacido Moisés Mucho menos la ley Pero Abraham Ya conocía Hermano De altares Le ruego Que baje sus ojitos Por favor Al verso 9 Llegaron Dice Al lugar Que Dios Le había dicho Y Abraham Edificó Ahí un altar Arregló La leña Ató a su hijo Isaac Y lo puso En el altar Sobre la leña Yo le Hacía hincapié En que nos diéramos Cuenta Que Quien podía Hermano Si no un sacerdote Poder edificar Altares Le recordaba Que En los sacerdocios Levíticos Era solo poner Animales Pero oiga esto En el sacerdocio De Melquisedec Que uno puede Desarrollar Ve que no solo Se ponen Animales Sobre el altar Se ponen Familiares Sobre el altar Le ruego Que me pongan cuidado Porque tal vez Esto no lo ha oído Porque entonces Yo siempre he visto Hermano Abraham Y no había No había reparado Que en los tiempos De Abraham Ahí no había Sacerdocio Levítico Pero el sacerdocio Que entiendo Que desarrollaba Hermano Abraham Era el sacerdocio De Melquisedec Usted dirá ¿Por qué pastor? Estamos en Génesis 22 Porque en Génesis 14 Abraham Le entregó Su diezmo A un sacerdote Que vino del cielo Que de pronto Irrumpe en la tierra Y que le da pan Vino y bendición Y dice la escritura Que era un sacerdote De Melquisedec Seguramente Ese es el sacerdocio Hermano que desarrollaba Abraham Usted dirá Pastor Pero ¿De qué nos sirve El Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento No solo es sombra Y figura Para nosotros Sino que ahora La Biblia En el Nuevo Testamento Dice No va a llegar nadie De aquí en el altar Entonces en el sacerdote De Melquisedec Uno puede poner en el altar Hermanos familiares Ya lo conozco a usted Si hasta aquí Le estoy viendo la sonrisa Usted está pensando ¿Se pueden amarrar? Ya me lo que amarró A mi suegra Pastor ¿Verdad? Quedaría calidad amarrada Para el 24 Y la suelto el 31 No, lo que le quiero decir Es que usted puede hacer Una oración Y decirle Señor Mi suegra no te conoce Yo la amarro Como sacerdote De Melquisedec La amarro al altar Y ahí va a querer La suegra Echarse el baile Ahí para el 24 Y para el 31 Y va a decir Ya no le siento sabor a esto Mira Va a amar a su hija Hija Mira Tráeme ahí al yerno Ese que vaya a la iglesia ¿Qué será que yo no tengo gozo? Mira Antes solo daba Primero de diciembre Y ya estaba yo Oh Ya estaba yo feliz Pero ahora viene diciembre Y me siento sola Me siento desanimada Y entonces usted puede pensar Ya Dios la está tocando Ya Dios está haciendo algo Antes yo quería poner Aquellos discos ahí De música Pero ya eso ya no me llena Yerno Usted puede saber ¿Qué es? Y usted pensando Es que la tengo amarrada Suegra Que bonito Hermano Entender hasta donde llega Nuestro sacerdocio Por eso Usted tiene por ejemplo Un hijo que no es Amarlo señor Yo tengo autoridad Como padre sobre él Y como sacerdote De Melquisedec Lo amarro a tu altar Ahí señor Quedó amarrado Ahí agárralo tú Porque hermano Hasta donde llega uno Cuando está amarrado Hasta donde llegue El lazo ¿Verdad? Hace más que no tengo Un lazo aquí Si no Amarraba alguien Hermano ahorita aquí Porque eso debe ser bonito Mire Es mal ejemplo Hombre Pero cuando tienen A un perro Hermano Aquellos Bravos Y lo tienen amarrado Y entonces Tienen una cadena Y usted pasa caminando Por allá Y él corre Pero como hasta aquí Llega la cadena Le enseña todo Y usted pasa tranquilo Porque hasta ahí Lo tienen amarrado No se va a molestar Conmigo Pero a veces Tenemos hermano Una bestia Allá adentro Una bestia Que le gusta Echarse la quebradita Una bestia Que busca Minifaldas Una bestia Que busca Hermano Dinero Que no es bueno Pero sabe Que lo bonito Que cuando alguien Está sin la carne Quiere hacer algo Y la carne Va y dice Pero hasta aquí llego Pero por qué Porque lo tienen atado Lo tienen amarrado Dios te ha llamado Hermano Para que sepamos Que nos nos tiene amarrados Con lazo de amor Mire hermano Es que el que ha nacido De nuevo Esto es hermoso Es que a veces Mis ejemplos Son muy malos Pero sabe Cómo es esto Esto es que usted Entró a un lugar Y ya no se puede regresar El que ha nacido De nuevo A ver cuántos Han nacido de nuevo Pero le voy a hacer El examen ¿Sabe cuándo Nace uno de nuevo? Cuando uno atraviesa Ya por ejemplo El mar rojo Y entonces uno ya está El mar rojo Se abrió Y ahora El mar rojo Se cierra Y entonces usted dice Y el pescado Que me comí allá Y los pepinos Y el ajo Y la cebolla Y tal vez usted Tiene ánimo Pero la puerta Está cerrada Tal vez usted Es un tremendo Bailarín Hermano Y tal vez Hermano Ya para el día De reyes O el 31 Ahí está Hermano La bestia Se quiere zafar ¿Eh? Y usted Pero se dice ¿Pero qué? ¿Pero por qué No puedo volver? O tal vez ¿Sabe qué? En su cuarto El hermano Cierra con llave Nadie lo está viendo Se fueron todos Hermano Su cuarto Es a prueba De ruido Pone música Del mundo Y se ve usted Y dice Señor ya no siento ¿Pero por qué? Porque te amarraron Hermano Al altar de Dios Y ahora le perteneces Al Señor Ahí va a estar Hermano Eso es lo hermoso Por ahí anda un hermano Que lo conocen Los muchachos Pastor mire Y me meten ahí A Youtube Y lo viera usted Hermano Ese es el El Michael Jackson Aquí de Honduras Hombre Y usted lo mira Hermano Es un hombre de Dios Un joven Sirviendo al Señor Y entonces Quiero ver yo Y lo pongo hermano Y se va para allá Tira el sombrero Y también Se lasa hermano Quiere decir Que a pesar De que tenemos Esa Perdóneme por eso Porque tengamos Esa bestia adentro Ya nos amarraron Al altar Mire El que ha nacido De nuevo Diga conmigo El que ha nacido De nuevo Tal vez hermano Ahora le dicen Mira El pastor No te está viendo Echate un traguito Venite aquí A lo oscurito Y te echas un traguito Y tal vez Está en una reunión Y para que las Hermano Las fotos No salgan Se hace para atrás Y llega ahí Que donde nadie Lo ve Y Y sabe Y sabe Entonces él Sale ¿Y qué pasó? No, no Para nada Ya Fui a ver las cortinas ¿Qué estabas haciendo Detrás de las cortinas? Quería ver el paisaje Y de pronto Siente él algo Aquí adentro Pero ¿Por qué me siento triste? Yo debería sentirme contento Pero ¿Qué es lo que pasa? Que ya no me deleito con eso Hermano Le cuento Usted ya cruzó el mar rojo Ya nació de nuevo Ya quedó amarrado al altar Y aunque usted quiera volver Oiga Aunque quiera volver Ya no se puede Antes que rico sentías Hermano Tu tequilita Que deliciosa el limón Y sabe Y ahora Nadie lo ve y dice Señor ¿Pero por qué le perdí eso? Porque quedó amarrado al altar Sabe Porque Dios tiene Juramentos generacionales ¿Cuántos somos padres de familia? Hermano Lo que tenemos a nuestros hijos Hay que declararlos amarrados al altar Y cuando ellos quieran hacer algo La bestia se quiere salir ¿Qué pasa? Que no avanzan Porque ahí lo mire El ángel los tiene agarrados ahí Y pero déjame ángel No Tú tienes un pacto con Dios Y tienes Dios juró Que mira Que tus padres Te han dado a ti a luz Y que no te vas a poder ir Para el mundo Hermano Es que Es que Eso es el evangelio Y entonces ¿Sabe qué estaba viendo yo? Que uno de padre Puede colocar Receptores en sus hijos Pero claro Receptores buenos Estoy hablando de Abraham Ahora quiero que venga conmigo Al libro de Hebreos Capítulo 7 Porque en el libro de Hebreos Capítulo 7 Venga conmigo por favor Al verso 9 Dios mío Llevo media hora Voy el primer juramento Gracias a Dios Solo son dos esta noche Porque fíjense que Dice en Hebreos 7 9 Cuando lo tenga dice Amén Hebreos Capítulo 7 Verso 9 Verso 9 Dice por ahí Usted va y va La Biblia Timoteo Tito Filemón Hebreos Dice así la escritura Y por decirlo así Por medio de Abraham Aún le vi Que recibió diezmos Pagaba diezmos Porque aún estaba En los lomos De su padre Cuando Otra vez el sacerdocio Cuando el Sacerdote de Melquisedec Le salió Al encuentro Voy otra vez a la carga ¿Tiene Hebreos 7 9? Bueno Los que son nuevos Que por primera vez Vienen No trajeron sus Biblias Ahí lo pueden ver En la pantalla Y quiero que ponga La atención Toda su atención En esto Mire lo que dice El apóstol aquí Por decirlo así Por medio de Abraham Aún le vi Aún le vi Oiga Aquí hay dos Dos palabras Hermano Dos verbos Que me van a la atención Primero dice Que recibía diezmos ¿No está leyendo conmigo? Verso 9 Y después ¿Qué dice? Bueno Recibía o pagaba Porque una cosa Es recibir Y otra es pagar Y ahí dice Hermano Que aún le vi Que recibía diezmos Pagaba diezmos A ver si Si me voy a dar Entender Quiero que note Usted algo Que cuando se habla Porque estoy hablando De juramentos Hermanos Generacionales Estoy hablando Hermano Que uno puede De padre Grabar Grabar Poner un receptor Jacobo Si Y Abraham ¿Qué fue de Leví entonces? Ah Bisabuelo Hermano Bisabuelo Y entonces Yo quiero que se dé Cuenta en algo Porque ahí dice Pagaba Diezmos Entonces Y allá Recibía 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 O pagaba Recibía Y pagaba Ok Por eso le digo yo O es recibir O es pagar Por ejemplo Usted me va a dar A mí diez pesos Entonces yo recibo Diez pesos Entonces dice Germán recibe Y paga diez pesos Bueno O recibo O pago O me dan O yo doy Y yo quiero Que usted piense Un poquitito Porque a ver Si logro grabar La enseñanza Que de pronto Puedo ver ahí Cuando ya pasó El tiempo De Abraham A Isaac A Jacob Jacob tuvo doce hijos Se formó Hermano El pueblo de Israel Con sus doce patriarcas Y entonces Usted se recordará Que Levi Era el que Nacía en esa tribu Nacía para ser Sacerdote Y entonces Todos Le pagaban Diezmos A quien A los sacerdotes Entonces Quiere decir Por eso le ruego Toda su atención Aquí Que entonces Levi Recibía Los diezmos Ahora un momentito Y cuando los pagó Porque ese ahí Que pagaba El como sacerdote La gente venía Hacia el Y le traía Hermanos Los diezmos El recibía Diga conmigo El recibía Ese era el oficio De él Ahora dígame Cuando pagó El Póngale Cien puntos Al que contestó Ahí hermano Una estrellita Ahí Un sándwich Hermano A la salida Le voy a decir Por qué Porque entonces Dice Que cuando Cuatro generaciones Atrás Su bisabuelo Encontró El sacerdote Melquisedec Abraham Diezmo Y oiga Verso Diez Dice Y por Porque aún Estaba En los lomos De su padre Cuando Melquisedec Le salió El encuentro Entonces por eso Dice en el verso Y por decirlo así Oiga esto Por medio De Abraham Su bisabuelo Aún le vi Que todavía No había nacido Que ahora Recibía diezmos Él ya los había pagado Pero como Porque cuando Él los pagó Verso diez Aún estaba En los lomos De su padre Cuando Cuando Él le diezmó A Melquisedec Hermano oiga esto La enseñanza No es del diezmo Ahorita La enseñanza es De que lo que usted Haga repercute Hasta la cuarta generación Fíjese que cosa Cuando diezmó Abraham Estaba diezmando Isaac Jacob Y Levi Cuando usted Hermano Diezma Entonces está diezmando Su primera Segunda Tercera Y cuarta generación Y por eso Hermano Mire que Que cosecha La que recibió Levi Que cuando Él nace Y se desarrolla Como sacerdote Dice Yo voy a pagar No, 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 no Si tú no estás Tú eres sacerdote Tú solo vas a recibir Yo me imagino Que en la noche Haber pensado Levi Señor Y yo por qué Y como que nosotros Le dijéramos Le vi entender Porque cuatro generaciones Atrás La responsabilidad De Abraham Hizo Que te pusieran Un receptor De bendición Hermano Ojalá Que me estén No entender ¿Qué quiere decir? Que usted puede poner Padre de familia Digamos amén Usted En hijos Que todavía Ni han nacido Lo que usted haga Hermano Para el Señor Y no estoy hablando De diezmar Nada más Estoy hablando De todo lo que usted Haga para el reino Hermano Un vaso Un vaso de agua No se queda Sin recompensa Lo que uno siembra Eso va a cosechar Lo tremendo Para mí Es que ahora No es individual Sino el juramento Generacional Es que lo que usted Haga Le va a repercutir Para bendición A su primera Segunda Tercera Y hasta la cuarta Generación Entonces yo digo Yo no sé Por ejemplo Ahora No voy con los casados Solteros Díganme los solteros Lo que usted Vayan a hacer ahora De solteros Para el reino de Dios Va a repercutir En sus hijos Pastor Que hijos Y me acaba de decir Que somos solteros En los hijos Que todavía Como dice el verso Están en su vientre Por eso le digo Ahí dice Y le vi apagaba Dios Por así decirlo Desde que estaba En los lomos Oiga De su bisabuelo Hermano Yo no sé Si usted se goza Con eso Pero Pero yo digo Señor Cuanto entonces Hermano Hasta cuando termine Esta tremenda siembra Porque hermano Esa es una ley Una ley Que nunca se va a terminar Este es un principio Más que una ley Es un principio universal Gálatas 6 7 Todo lo que el hombre Sembrar Esto también cosechará Lo tremendo Es que uno puede Sembrar ahora Y lo que usted Siembre para bien Cuatro generaciones Después se va a ver Hermano Yo sé que Dios Nos va a bendecir Nos va a enriquecer ¿Cuántos decimos amén? Usted dice amén Si Lo que ahora usted Está haciendo Es garantía De que si el Señor Se tardara en venir Su primera Su segunda Su tercera Usted tiene un alcance De cuatro generaciones Y por eso Por eso todavía Incluye Hermano Incluye a los solteros Que todavía no Que ellos todavía No han formado Su hogar Cuando Abraham Estaba ahí Hermano En Génesis 14 Fíjese que Él hizo algo Hizo algo Que pudo poner Receptores de bendición Hasta su Hasta su Bisnieto Hermano Esto me llama La atención Y va a ver usted El contraste Con lo que voy a seguir Porque el tiempo Me avanza Esos son juramentos Generacionales Los juramentos Son palabras Que Dios ha dado Que quedó uno Amarrado Y ahora entiendo Dios se amarra No el sacerdocio Melquisec Amarra también A los suyos El sacerdocio Melquisec No solo sube animales Sino sube familiares Y quiere decir Hermano Que desde ahí Está uno Poniendo receptores A sus hijos Miren Los que se van a casar Desde ya Todo lo que usted haga Le está repercutiendo Al niño que va a venir Desde que usted sepa Que su esposa Está embarazada Háblenle Si él Si él ya lo Mire Aunque usted no lo entienda Bien del todo Pero es que esto es algo Muy profundo espiritual Cuatro generaciones Usted lleva en sus lomos Hermano Aunque usted sea flaquito Porque algunos Si se nos nota ¿Verdad? Algunos hermanos Yo creo que usted Lleva unas ocho Le dirán ¿Verdad? Pero hay algunos Lomo no es la espalda Lomos es aquí hermanos Cerca de los riñones Aquí en la cintura Ahí están guardaditas Cuatro generaciones Y yo digo Señor Yo tuve mis hijos Ahora Y empiezo a tener nietos Y si tú no vienes Voy a ver a mis nietos Y lo que yo siembre ahora Los hijos de mis hijos De mis hijos Lo van a ver Ahora Quiero llevarlo A este Contraste Porque quiero entrar En los minutos Que me quedan Hermano A otro Pero esto si está terrible Hermano Venga conmigo A 1 Samuel Capítulo 3 Verso 13 Ahora Pregúntele Que está la par suya ¿Qué receptores Les estás poniendo A tus generaciones? ¿Qué receptores Les estás poniendo? Porque fíjese Que también vi aquí Algo Hermano Tremendo Y es que Fíjese que alguien dirá Bueno pastor Esto solo es para padres No Ahí va a haber esto Ahora viene para los hijos Dice 1 Samuel 3 13 Es así Póngase cinturón de seguridad Porque esto si Se va a mover Hermano Que van a ver Movimientos tremendos Ese es un versículo Que yo no hubiera querido leerlo Hermano Es un versículo Que no me hubiera gustado Enseñar Pero Pero sería yo falto Hermano De De ética ministerial Si no se lo enseño Tiene 1 Samuel 3 13 Dice Porque le he hecho saber Que estoy a punto De juzgar Su casa Para siempre A causa De la iniquidad Que él conocía Pues sus hijos Trajeron sobre sí Una maldición Y él No Los reprendió Oiga el verso 14 Dice Dios Por eso He jurado Diga conmigo He jurado Aquí hay otro juramento De Dios Es el séptimo He jurado A la casa de Lee Que la iniquidad De su casa No será expiada Jamás Ni por sacrificio Hermano Ni por ofrenda Fíjese que Le voy a contar Hasta pensé yo decir ¿Cómo abro el mensaje? Mejor lo Lo abro con Algo amargo Y lo cierro Con algo dulce Pero dije yo mejor Lo abro con algo dulce Y lo cierro con algo amargo Porque ahorita Estamos calidad Y Dios juró Que mi descendencia Amén Aleluya Calidad hermano Yo no entiendo Que el sacerdote Melquisedec Ahora me ha estado Metiendo en eso Y estoy viendo Unos ángulos hermano Que nunca había visto Pero también Es mi deber Como su pastor Para cuantos Es mi deber Decirle toda la verdad Que también Dios juró A la casa de Lee Que la iniquidad De su casa Oiga El juró No será expiada Jamás Te juro Que tu casa No va a ser expiada Ni por sacrificio Ni por ofrenda Y entonces hermano Aquí hay algo Que me llamó la atención Dice que los hijos Ese era un sacerdote También Obviamente No de Melquisedec Pero dice que los Los hijos de Lee Y note Aquí no son los padres Aquí no voy a hablar De los padres todavía De los padres Voy a hablar después Pero dice Oiga Que los que atrajeron Como un imán La maldición A la casa No fueron los padres Sino fueron los hijos Dice que los hijos De Lee OVNI Fines Atrajeron Llamaron Invocaron Para que una maldición Se posara Sobre su hogar Sobre su casa Note que no fueron los padres Es más Dios había dicho Dios había dicho Sabes que yo te voy a bendecir Te voy a dar Y luego dice Dios Más ahora ya no Ahora ya no Es más Y voy a jurar Nunca va a ser Expedia tu iniquidad Hermano que Dios Que Dios lo diga Ojalá Que yo tenga la fuerza Para hacerle penetrar Esta palabra Porque hermano Si el diablo Levanta la mano Hasta nosotros Lo reprendemos Y la tiene que bajar Pero y si Dios Levanta la mano ¿Quién se la baja? Y aquí dice Que Dios dijo Te juro Que la iniquidad Que hay en esta casa No va a ser expiada Díganle a Lee Que he juramentado algo Y sabe que Es un juramento De juicio Y esto si es Hermano algo terrible Porque ahí está en la escritura Y entonces vi Que los hijos Hermano Hay unas versiones Que dice que trajeron Para sí Una maldición Dice otra versión Se han envilecido Oiga una versión Dice Los hijos de Lee Se han maldecido Dice que maldecían a Dios Que blasfemaban Contra Dios Y que despreciaban a Dios Pero Usted sabe hermano Que Que el problema Dice Tus hijos lo hicieron Pero sabes que Lee Hermano Tú no les estorbas El pecado Ahí nos volvió A caer a los padres Ah Una cosa más Usted sabe OVNI Fines Que eran los hijos de Lee No eran del mundo Eran los hijos del sacerdote Le voy a echar más picante Es más Servían En la congregación Y servían Hermano Y como Como se puede uno Estar en la casa de Dios Ser un joven En medio de la De la iglesia Hermano de Dios Y atraer maldición Sabe como Dice la Biblia Que ellos servían Y sirviendo Tenían relaciones sexuales Con las otras mujeres Que servían ahí Eran los hijos Hermano de Lee Eran los hijos del pastor Si usted quiere Los hijos del apóstol Si usted quiere Los hijos del profeta Del evangelista El que usted quiera Era Era el máximo líder Que había ahí Y hermano Que puedan hacer los hijos Que puede decir uno Pero lo que dice Dios Es Tu tarea es Estorbarles el pecado Padre de familia ¿Saben qué? Aunque tengan bigote Al final Tengan bigote o no Usted es su papá Tengan bigote o no Usted es su mamá Usted les tiene que decir Mi hijo Eso está mal hecho Papá no te metas Es mi deber como padre Decirte que eso No está bien hecho No te metas a eso Hermano yo recuerdo Estaba yo en el planeta Saturno En una de las De los Aros que tiene Saturno Y me invitaron a predicar Es una broma Verán no vaya a decir El pastor es a saber que Verán Si es que una vez lo dije Ya le conté yo Que no vayas El pastor ya confesó Es esotérico Se va en viajes astrales Ese hombre Si si Aunque usted no lo cree Estaban diciendo eso Y bueno Es una forma de decirlo Por ahí andaba yo Verán Y de pronto Llega alguien Y me dice Le digo mira Y tus hijos No me dijeron Que los saturninos O los saturnianos Fíjate que no vinieron Al culto Porque hoy Se celebraba Una fiesta allá Y entonces acordamos Que yo me vengo Al culto ahorita El viernes Los dejo allá En la discoteca Donde ellos están Termino el culto Y paso por ellos Y yo dije pero Estaré yo dormido Como perdóname Como es eso Si pastor Me dijo que están jóvenes Y se están graduando Y hay una fiesta Los dejo ahí Y entonces después Paso por ellos Bueno Si tú crees Que eso es así Y usted que opina Pastor No Eso no puede ser así Bueno Después lo volví a ver Y contame No Ahora no se grabaron Ahora solo se reúnen Los de la promoción Ahí están En la discoteca Se echan su danza En ahí tranquilos Y luego yo paso Por ellos Hermano ¿Saben qué? De pronto yo veo Que hay que ser Un poquito más drástico Porque no te pueden Pedir permiso Para ir a lugares Prohibidos Y uno de padre Decir bueno Ya tienen 14 15 años No Porque Aquí yo leí Que le dijeron Y tú no les estorbaste El pecado Hermano Yo recuerdo Le ruego que no se van A molestar conmigo Hasta una pareja Se fue Y la otra Así bandida Se quedó Pero yo ya La tengo ahí Marcada ¿Verdad? Porque me dijeron Pastor Mi hija cumpleaños Quiero que llegue Hermano Me insistieron Aquellos tiempos No había tanto Tanto trabajo Como ahora Y totalmente Hermano Total que fui Entonces llego Y la bendigo Hermano Y que lindo Tiene 15 años Y quiere buscar Del Señor Gloria a Dios Aleluya Y entonces terminamos Hermano Me senté Estábamos ahí Con mi esposa Y comimos Y todos me miraban Y yo le bendiga Amén Yo decía ¿Por qué todos me miraban? Amén Gloria a Dios Entonces vi yo Y dije Bueno Mañana tengo que predicar Dios los bendiga Y hermano Que alegres todos Dije yo Vaya Solo me fui Y hermano Siempre hay alguien Que le cuenta a uno Solo me fui Y me llamaron Pastor ¿Sabe qué? Solo se fue usted Apagaron la luz Se prendieron Y ¿Sabe qué? De ese día Yo pregunto Hasta en los matrimonios Pregunto Hermano Y sabe ¿Sabe qué me dijo uno? No pastor Es que no voy a pagar yo No que mi suegro Va a pagar la boda Entonces Usted nos bendice Y después nos la ponemos No, no puedo casarte Pero ¿Por qué? Es que mi papá Es el que paga Pues que no lo pague él Si la boda es tuya Pero es que Respeto a mi padre Si respetas a tu padre A tu madre Yo no seré el chucho Que te ladre Así que Tendrás que Porque hermano Note que aquí Le dijeron a él Porque él no estorbó El pecado Y entonces Empiezo a ver yo esto Y yo digo Hermano Que cosa tremenda Porque ahí Llevaron una maldición Le dijeron ¿Sabes qué? Ya te di tiempo Hasta le mandaron Un profeta Que le hablara Y él no hizo caso Y le dijo ¿Sabes qué? Tus hijos están mal Y no los corriges ¿Cuál fue el problema De la maldición? Hermano Porque usted sabe Que en la juventud Se hacen locuras Pero el problema fue Que Elí No le dijo Hermano A sus hijos Lo llamó Y les estorbó ¿Saben qué dice? Que lo llamó Y le dijo Ah hijitos Se oyen cosas muy feas De ustedes No lo hagan Oye No bailen tan fuerte No salgan en Facebook Traten de no salir ahí Eh Hay que estorbar Diga conmigo estorbar Mire Perdóneme ¿Verdad que se puso Fue el mensaje? Eh ya se puso con sal Ya Pastor venía todo Tan dulcito No le va a pasar Como una hermana Verdad que estábamos Ahí Íbamos a comer Y estábamos Ya nos sirvieron la comida Y a pasar una ensalada Dijo le voy a echar sal Y empezó Y le dice el pastor Mi amor ¿Por qué tanto? Es que para que quede calidad Eh mi amorcito Detente No, no, no Yo sé que cantidad Yo cocino todos los días Mi amorcito Es que le estás echando azúcar En lugar de sal A toda la ensalada Le echó hermano azúcar Pero yo al café Ahorita le estoy echando sal En lo tremendo Pero quiero que sepa Que mejor un trago amargo Pero hermano Bien dado Porque sabe Hermano Un ungido Sansón Ungido desde siempre Y le dice a su padre Y le dice a su padre A su padre Manoa Le dice Mira padre Me gusta que a mujer Vamos a pedirla Y le dijo Pero ese es filisteo Sí papá Sí papá Pero vamos a pedirla Pero hijo Eres ungido apartado Sí pero vamos a pedirla Yo creo que Que Manoa le tenía que haber dicho Si quieres Tú eres grande Sabes lo que Dios ha hecho Si quieres pídela tú Yo te tengo que decir Que eso está malo Porque es Yugo desigual Y hermano Le voy a contar a mí Usted sabe Pastor Las que me hacen Verán Me enseñan la foto Mire como es Y sale Calidad Verán Que bonito Y todo Pero yo ya sé A donde van Lo único pastor Es que todavía No ha recibido a Cristo Yugo desigual Mire me mandaron Sin mentirle Como dos páginas Contándome de todo Yo Hasta durmiéndome De tanto leer Y al final Usted que opina Corintios 6.14 GP No os unáis En yugo desigual Diga conmigo Yugo desigual Bueno Entonces note Que hubo un juramento De parte de Dios De juicio Primero Porque un joven Sirviendo en la iglesia Puede hacer Que se atraiga Maldición A su casa Mire hoy me hicieron Una Me hicieron una broma Ahí Uno de los ancianos Me dice Pastor Para la vigilia Y para el culto No se puede guardar lugares Si se pueden guardar lugares Le dije Como Si Le dije Pero pastor De verdad Si Solo que vamos a decir Que en lugar de dejar Las Biblias Dejen los celulares Me dijo Me dijo Es bandido No bandidos Son los que no respetan Y se los llevan Le dije Por eso le digo Uno puede atraer Maldición Hermano Perdóneme ¿Usted cree ¿Usted cree que hay Fornicación Allá afuera Hermano En el mundo Claro Y no les viene Juicio por eso Lo tremendo Es que Siendo De la casa De Dios Sirviendo Hermano Viniendo a la congregación Teniendo un privilegio Y ver a que horas Aquella que está danzando Deja algo para Se lo está robando Deje Deje Si fuera del mundo Pues lo entendemos Hermano Pero hasta la ley La ley lo condena Pero en la casa De Dios O con un uniforme Y echándole ojo A que hay Y la otra Lo peor es que También Cuando yo vi esto Nos reímos Pero que delicado Porque Dios le dijo Elí Te juro He jurado Que la iniquidad Que tú conocías Había conocimiento Y no hiciste nada No va a ser expiada Jamás Ni con ofrenda Ni con libaciones Con nada O sea que también Hay un momento En que Dios También hace un juramento Perdóneme De juicio Déjame que le lea Esto todavía Ahora voy a trabajar Un poquitito Hermano Aquí con los padres También Venga conmigo Al primer libro de Reyes Capítulo 21 Verso 29 Fíjese que En ese texto De Primera Reyes 21 29 Dice Hermano Dios Le habla a Isaías El profeta Y le habla Cerca De un hombre Llamado Acab Acab Era el esposo De Jezabel Usted sabe que Jezabel Era hechicera Era una bruja Hermano Ejerció un matriarcado Terrible en el pueblo De Dios Llevó al pueblo Hermano A ponerle idolatría Y es un espíritu Que todavía En los días Que aparece en Apocalipsis Dice Tengo contra ti Que toleras En la iglesia A esa mujer Jezabel Pero más que esa mujer Es un movimiento terrible Y Este rey Acab Se casó En yugo Desigual Con Jezabel Ahora Pero cuál es el punto Para mí El punto Para mí Es que este Acab Hermano Había permitido Idolatría Hechicería Él como cabeza Del reino Lo había permitido Bueno Era una cosa espantosa Pero de pronto Oiga Se arrepiente Y cuando Dios Lo ve En ayuno En oración Humillado Dice que Dios Le habla a Isaías Tiene su vida En primera reyes 21-29 Y le dijo Dios A Isaías Ey Isaías ¿Ves cómo Acabo Se ha humillado Delante de mí? Porque se ha humillado Delante de mí No traeré El mal En sus días Quiere decir Que eso hermano Dice Dile Dile ahí A Acab Que como vi Que oró Ayunó No le voy a traer Mal en sus días Y hermano Yo creo que eso Es una bendición Cuando decimos Amén Pero ya vio Lo que dice después Sino que el mal Lo traeré En el tiempo De sus hijos Fíjese que cosa Dice No traeré El mal En sus días Pero en los días De su hijo Traeré El mal Sobre su casa Un rey De Israel Que permite Que se mueva El espíritu Jezabelesco Que permite La idolatría La hechicería La brujería Hermano Le voy a decir algo Voy a la carga Estar en el mundo Y buscar Esa parte De las tinieblas Dios lo puede Pasar por alto Por la ignorancia Pero venir Hermano Buscar Haber reconocido A Cristo Y ahora Tal vez se enfermó Y como no viene La sanidad Entonces vamos a buscar Un brujo Oh hermano Eso puede Arrancar Del corazón De Dios Que se fuerte El mensaje Un juramento De maldición Hermano Fíjese que Yo puedo ver algo Que por ejemplo Cuando hablamos De Elí Y de sus hijos Ellos atrajeron Una maldición Pero ahora Usted mira A Sansón Sansón hermano No fue el problema Del padre Lo que fue El problema Del hijo Y aclaro Ahí no hay juramento La enseñanza Para mí en Sansón Es Hermano Lo hemos dicho Solo Mujeres problemáticas Nunca se casó Y vino una muerte Prematura Para mí Si yo puedo ver Alguien en la Biblia De hablar De él que murió Antes de tiempo Hermano Es Sansón Se murió Antes de tiempo Si hasta en la tumba De su padre Quiere decir que Ni siquiera estaba Planificado para él Hermano Una tumba Pero Pero se descuidó Hermano De esta manera Ahora Veo yo Hermano Acab Y Acab Lo que hizo Fue que Por permitir Hermano Por permitir Brujería Hechicería Idolatría Siendo el rey de Israel Puso Un receptor Pero no como Abraham De bendición Puso un receptor De destrucción Cuando usted llega a su casa Lea segunda De reyes De reyes Nueve Dice Hermano Que Acab Tenía setenta hijos Setenta hijos Dice Que tenía Setenta hijos Y hermano Y hermano Dice Que vamos a hacer Que vamos a hacer Yo creo que Ayer A decirle No señor Me has perdonado A mi Límpiame Señor Yo quiero Dejar que Que mis hijos Se puedan Al ver mi arrepentimiento Que solo te busquen A ti Yo le voy a predicar Yo le voy a estorbar El pecado Pero no hizo nada Fíjese que Todo el mensaje Que hemos traído Esas En el post del juramento Vimos el martes Cinco Cinco juramentos Hermosos Y el sexto Hermano De la bendición Generacional Es lo más bello Pero este Juramento De cierre Perdónenme Fui mal Cocinero Primero Le di el postre Y después hermano Le di el café amargo Pero Es mi tarea Mire Todavía encontré Algo más Me quedan dos minutitos Segunda de Reyes 20 17 Venga conmigo Segundo libro de Reyes Capítulo 20 Verso 17 Bueno Que receptor Estaremos poniendo Nosotros Déjenme leerles Cuando lo tenga Puede decir amén Le voy a decir Esto no lo van a sacar No sé si tendrán Rapidez Los de la televisión Pero esto Ahí antes de De venir a predicar Oye unos minutitos Antes de subirme aquí Con usted el púlpito Hermano lo vi Fíjese lo que dice En el 20 17 ¿Tiene el segundo rey El 20 17 Es muy parecido A esto Y aquí vienen Días Cuando todo lo que hay En tu casa Mire la profecía Y todo lo que tus padres Han atesorado Hasta el día de hoy Será llevado a Babilonia Nada quedará Dice el Señor Y algunos de tus hijos Que saldrán de ti Los que engendrarás Serán llevados Y serán oficiales En el palacio El rey de Babilonia Verso 19 Entonces Ezequiel dijo A Isaías El profeta La palabra del Señor Que has hablado Es buena Oiga Pues pensaba No es así Si hay paz y seguridad En mis días Los demás Hechos de Ezequiel Y todo el poderío Como hizo estanque Acueducto Y trajo agua a la ciudad ¿No están inscritos En los libros De las crónicas De los reyes De Judá Quiero atenderme un ratito Hermano Yo no se que Biblia Manejará usted Pero de pronto Insisto Porque yo se que esto Tiene que ver mucho Con la palabra profética Que Dios le dijo Sabes que Rey Ezequiel Tu has sido una persona Que se ha preocupado Por la ciudad Acueducto Has traído ahí El agua a la ciudad Has hecho cosas buenas Pero de pronto Dice Dios Que todo lo que has Atesorado Será llevado a Babilonia Así es el Señor Todo lo que tienes Lo vas a perder Oiga Y dice el Señor Que tus hijos Serán llevados Como oficiales A Babilonia En ese verso 18 Así dice su Biblia Porque la versión De las Américas Que estoy manejando Dice en el verso 18 Y algunos de tus hijos Que saldrán de ti Los que engendrarás Serán llevados Y serán oficiales En el palacio Del Rey de Babilonia Mi Biblia dice Oficiales Eh Cuando fui a comparar Dice esa palabra Eunucos El Mire la palabra Eunuco Vaya a buscarla Ustedes En la concordancia Estrón Es castrados Pastor Y que es castrados Eso si busquenlo En un diccionario En su casa Mejor Pero oiga esto La palabra Que le dan Ezequías Es una palabra Que le dicen Mira En tu tiempo Nada Calidad Que bonito Trabajaste Para la ciudad Trajiste el agua Eso está Calidad Realmente Fuiste Un buen servidor Público Un buen rey Calidad Pero Te voy a una profecía Todo lo que tiene Hermano Que haría usted Que de pronto Hay una profecía Y nos dice Así dice el Señor Todo lo que has atesorado Te lo voy a quitar Así dice el Señor Que vamos a hacer Pregúntale Que está en la par suya Que harías Que harías Hermano Y yo no estoy diciendo Que el hermano Se le inventó Vaya Ninguno se le inventó Baja un ángel Iglesia Venecer Dice el Señor Que todo lo que has hecho Te lo voy a quitar Las riquezas De tu casa Todas las vas a perder ¿Qué hacemos? Hermano Yo creo que Mire Elí Ya se lo he explicado Yo ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hacen los Elí? Jehová es Haga lo que bien le parezca ¿Sabe qué es eso? Estar uno ya enojado Con Dios Es Dios Que haga lo que le dé la gana Pero Ezequiel Ya había recibido Una palabra fuerte Y la primera vez Se tiró al piso Y le dijo No Señor ¿Por qué me vas a quitar la vida? Señor Recuérdate que yo he estado cerca de ti Empezó a llorar Clamó Y Dios le dijo No Ya no te moriste Voy a dar vida Y ahora Dios le vuelve a decir ¿Sabes qué? Tus hijos van a ser castrados Y se van a llevar Se los van a llevar a Babilonia ¿Y sabe qué dijo él? Y en mi tiempo nada No Tranquilo Señor Gracias Y como no Se tiró al suelo Como no Como no le pidió a Dios Que le cambiaran la profecía Así quedó ¿Sabe qué? Voy a la carga Ezequiel le puso a sus hijos Un receptor Para que cuando pasaran los años Y crecieran Perdieran Toda la riqueza Que él había hecho Para que cuando pasaran los años Hermano Sus hijos Vinieran los babilónicos Y cayeran sobre la bota de ellos Y fueran llevados Y como eran los hijos del Rey Para humillarlos más Serían castrados Para estar hermano En el palacio Cuando usted oiga una profecía Genuina de Dios Que lo va a lastimar a usted Hermano Al suelo Padre Aquí estoy Señor Yo no quiero esa palabra Piárate de mí Porque usted sabe Si es cierto o no Si le hago una profecía Que por cuanto te robaste En el banco tanto Dice el Señor Y usted no se ha robado nada No hermano Se equivocó Eso no es para mí Pero si dicen algo Que es cierto Hermano Usted lo oye Dice No Señor Porque veo aquí Estoy cerrando Los hermanos de la banza Pueden subir Que este Ezequías Colocó un receptor A sus hijos Que iban a perder Hermano Toda su herencia ¿Sabe qué? ¿Sabe qué más? Mire, mire Que esto es delicado Hermano Y el tiempo ya Hasta aquí voy a llegar En este tiempo Voy a cerrar aquí ya Que le dijeron Tus hijos van a ser Llevados a Babilonia ¿Qué es Babilonia? Confusión religiosa Imagínese estar Hermano aquí A la sombra de un púlpito Habiendo sacado corderitos Doctrina básica Otra intermedia Y después cuando usted sienta No, Jesús no es Dios Yo entiendo algo ¿Sabe qué? Es una maldición Que le dejaron ahí Es un espíritu De error Hermano Un espíritu De error Por eso yo quiero Cerrar Y perdóneme Porque le di a comer El postre Y terminamos Tomándonos Un café amargo Pero yo prefiero Que usted conozca Los ángulos Completos de Dios Para que los juramentos Para que Hagamos que Emerja de Dios Algo Que sea a nuestro favor Y que nos cuidemos A nivel de familia Oiga A nivel de familia Si usted quiere No solo biológica A nivel de familia cristiana A nivel de familia de iglesia Que si usted sabe Que hay corrupción La diga Porque si no Usted se lo va a cobrar ¿A quién se lo digo? A mí Ahora se imagina Que yo no hago nada Me va a decir Dios Por la iniquidad Que tú sabías Y no existe nada Oh hermano He visto que se han destruido Hasta iglesias Donde había un poder tremendo ¿Sabe por qué? Porque se atrajo Maldición Y no se estorbó Porque la libertad Se convirtió en libertinaje Yo quiero que cierre Sus ojitos Unos segundos Por favor Dos juramentos Usted puede elegir Que juramento quiere O de bendición generacional O de juicio generacional Y sabe Puede ser Faltan Diez minutos Para las nueve Dos que Creo que el tiempo Está adecuado ¿Sabe que también Puede ser iglesia? Que tal vez Usted esté viviendo Juicios No porque usted Lo haya hecho Sino porque otros Ancestralmente Colocaron Receptores Receptores Que después de una Dos Tres O cuatro Generaciones Salen a luz Con sus ojitos Cerrados Solo hay dos caminos Bendición O maldición Esta Esta noche O arrancamos Un juramento De bendición Generacional O vamos a padecer De un juramento De juicio Yo sé que es Un mensaje Que termina fuerte Pero ojalá Que usted lo pueda Valorar Que usted lo pueda Entender Y que nuestros Pasos hermano Puedan ser Redireccionados Para buscar De Dios Si ve alguna Persona Que no conoce A Cristo Yo le ruego Que venga Sé Lo que tengo Que ministrar hoy Lo que tengo Que ministrar hoy Es a los que estamos Aquí Que de pronto Ya Dios les avisó Algo Y tenemos que Reconocerlo Y redireccionar Nuestra vida Pero antes Si hay alguien Que va a recibir A Cristo Y le ruego Que donde esté Venga Le ruego Que donde esté Se acerque Le ruego Que donde esté Examine su vida Y le diga Señor Necesito de ti Tal vez usted Ya está padeciendo Mire Juicio de miseria De pobreza Que casualidad Que su familia Tenía mucho Hace algunos años Tenían terrenos Tenían fincas Tenían empresas Y ahora usted es parte De la primera La segunda La tercera O hasta la cuarta Generación Y usted se da cuenta Que ya no tienen Nada Porque En su generación Mire como es el mundo Espiritual Pareciera Que alguien hizo algo Y vino un juicio Terrible No cree que usted Puede ser La persona En la generación Que le diga Señor Yo necesito Enderezar eso Señor Yo ya no quiero Vivir con eso Hay gente que trabaja Hay gente que busca Hay gente que hace Pero la puerta Está cerrada En el nombre de Jesús Hoy puede venir a Cristo Que Él es la puerta Dimensional De bendición Hoy puede venir a Cristo Para que el Señor Haga un juramento Generacional Sobre ti Habrá alguien más Que va a buscar a Cristo Habrá alguien más Que va a recibir al Señor Toda la iglesia Orando Oramos unos Unos minutitos Por favor Unos minutitos Nada más Orando Orando En el nombre de Cristo Jesús Si hubiese alguien Que va a recibir a Cristo Hoy tiene delante de ti Bendición o maldición Tú eliges La elección es tuya Hoy es un momento Para poder decir Yo necesito de Dios Si hay alguien más Que va a recibir a Cristo Yo le ruego que venga Si todo lo ha probado Y todo te ha fallado Ven a Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga Habrá alguien más Iglesia Solo le ruego que ore Le ruego que abra sus labios No hay necesidad de gritar Aunque si usted siente clamar Lo puede hacer Pero puede venir hoy Y decirle a Dios Toca los corazones Toca las familias Que conozcan Señor Lo profundo del nivel espiritual Que conozcan las consecuencias Del nivel espiritual En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús ¿Habrá alguien más Que va a recibir al Señor? Le ruego que estén sentaditos Hijos aquí Por favor Sentaditos Ahí sentaditos ¿Habrá alguien más? Es un momento Que usted va a definir su vida Tal vez hoy Dios lo trajo Para que se dé cuenta Lo que ha habido Lo que está viviendo Quien sabe Si usted tendrá que arrepentirse Sabe que tiene ya lista La semilla O ya ha empezado A sembrar mal Eso va a repercutir En toda la familia Porque hay juramento De bendición Y hay juramento De maldición En el nombre de Cristo ¿Habrá alguien Que se quiera reconciliar Con el Señor? ¿Habrá alguien Que a la sombra De un púlpito Necesita enderezar su vida? Y tal vez no es usted Tal vez ya le tocó A usted empezar a pagar Platos que usted lo rompió Yo le invito Sé que el mensaje De hoy es fuerte Pero sé que ahí está En la escritura En el nombre de Jesús Voy a Abrir Para todos aquellos Que quieran sembrar bien Sembrar En sus generaciones Como lo hizo Abraham Para todos aquellos Que quieran hermano Quitar esa mala semilla Tal vez Que han sembrado Hoy Es una noche En la que Dios Abre puertas Para decir Hoy He visto Tu necesidad He visto tu vida He visto lo que llevas Hoy sabe como es Como un momento En el que Dios dice Hoy puedes venir Le dieron alguna profecía Fuerte Y sabe que es cierto Puede decirle Señor Hoy voy a cambiar Voy a redireccionar mi vida Voy a cambiar eso Dios Nunca hace nada Sin antes avisar Dice que mejor Son las heridas Del que te ama Que los besos Que el que te aborrece Creo que para mi Es más fácil Predicar Hermanos Solo la bondad Pero hoy Dios Me impulsó No solo a predicar La bondad Sino la severidad Que Dios tiene También para con nosotros Si alguien Necesita Reconciliarse Donde estés Salga y venga Si alguien Necesita una palabra Negativa Que sabe Que de pronto Le están avisando Todavía puedes corregir Corre 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 Donde estés Porque Dios Oiga esto No fue de la noche A la mañana Que le dijo a Elí Yo he hecho cálculos Y pienso que por lo menos Le avisó Casi creo Que con 10 años Por lo menos Llegó a su límite Y le dijo Dios Yo te avisé Nunca quisiste Cambiar Nunca quisiste Pedir perdón Nunca quisiste Buscar misericordia Nunca quisiste Estorbar el pecado Y de pronto Sale el juramento De juicio Sé que es una noche De familia Sé que hay tantas cosas Hermano Que nos quitan la atención Sé que a veces Tenemos decisiones buenas Porque sequía La primera profecía La peleó Y consiguió Que Dios Su hermano No lo destruyera Pero sequía La segunda profecía La dejó pasar Y le trajo destrucción Le trajo muerte Yo le ruego A toda la iglesia Que se ponga de pie Es el momento De orar Le ruego Es temprano No se vaya No tire la palabra Al suelo Dígale mi Dios Aquí estoy Yo te pido Dios Santo Que hoy operes Grandes cosas en mí En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Toda la iglesia De pie Ahí los que están En sus sillas Los que están rendidos Delante de Dios Ahí puede quedarse Pero hoy es importante Que puedas venir A través señor de la televisión A través de internet Donde esta señal llegue Aquellos Dios mío Que este mensaje Ha llegado Que hagan un acto de fe Y pongan su mano Y pongan su mano Sobre el radio receptor Sobre el monitor De su computadora De su televisión Y le digan Dios aquí estoy En el nombre de Cristo Recibe de parte de Dios Esta noche Hay oportunidad Hay gracia para ti Aquí estás Habla con Dios Habla con Dios Habla con Dios Dile aquí estoy Todavía llegó a tiempo Dios Aquí estoy a tiempo No dejaré caer Tu palabra Estoy a tiempo No voy a dejar Que tu palabra Caiga a tierra Estoy a tiempo Gracias Dios mío En el nombre de Cristo Haz el milagro Dios Del nuevo nacimiento Te pido que operes Bendición y gracia Sobre cada uno De los que estamos Aquí Dios mío Hoy queda anulada Anulada Toda maldición En el nombre de Jesús Los demás Que hemos venido Aquí al frente Dígale mi Dios Hoy vengo A redireccionar Mi vida Hoy Dios Vengo Como no lo había Hecho antes A pedirte Dios mío Misericordia Voy a alejar De mí Todo lo malo Voy a estorbar El pecado Y declaro Abra sus labios Todos la iglesia Los que están al frente Y los que están atrás Hoy abro mis labios Y me declaro Dios mío Escuchado por ti Me declaro Bendecido por ti Señor Abro mis labios Y hago una proclamación Y hago una proclamación Profética Para que lo escuchen Los principados Las potestades Los gobernadores Al hueste de iniquidad Que los ángeles Escuchen Que yo He tomado esta decisión Abra sus labios Ahí Declaro que yo elijo El juramento De bendición En el nombre de Jesús Oh Dios mío Yo mismo Mis generaciones Mis hijos Los hijos de mis hijos Serán bendecidos El Salmo 89 Tú juraste Dios Y yo recibo ese juramento Lo proclamo Abro mis labios Yo lo confieso Dios Yo escojo esta noche Señor Por mí mismo Arrancar de ti Un juramento De bendición Yo Señor Como padre Voy a colocar Receptor Sobre mi generación Hasta la cuarta En el nombre de Cristo Dígale mi Dios Todo receptor Malo que había colocado Hoy lo Lo puedo extraer Porque tú me has avisado Lo voy a quitar Te pido que redirecciones Mi vida En el nombre de Cristo Gracias Dios En la generación En la generación En la generación Enseñaré Con tus Caminos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iglesia de Cristo Ebenezer Prosperados por la Palabra